Y ya voy a coir, que esto lo voy a decir, que lo hago con tu camisa Toma certeza, que lo hago con mi mamita De que quiero con la arte, que quiero con mi mamita A mi solita, a mi solita, a mi solita ese amor Mi mojillo y mi mamita, a mi solita, a mi solita A mi solita, a mi solita, a mi solita ese amor A mi solita, a mi solita, a mi solita